Juego, 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 la candela viva, que allá viene la candela, la candela viva, que allá viene por el higuero, la candela viva, que allá viene la candela, la candela viva, que yo vi que me llevaba, la candela viva, que yo vi que me encerraba, la candela viva, que yo vi que me llevaba, la candela viva, que yo vi que me llevaba, la candela viva, que yo vi que me llevaba, la candela viva, que yo vi que me llevaba, la candela viva, que yo vi que me llevaba, la candela viva, que yo vi que me llevaba, la candela viva, que yo vi que me llevaba, la candela viva, que yo vi que me llevaba, la candela viva, que yo vi que me llevaba, la candela viva, que yo vi que me llevaba, la candela viva Andando en mi que me lloraba En Simbalo Gramucio Sobre todo la comparsa porque es la independencia de Cartagena Entonces es la previa a la independencia del 11 de noviembre Entonces está espectacular Estos me parecen espectaculares Porque el público, el pueblo llega a divertirse El pueblo venga donde no le cuesta un peso estar acá sabroso Nosotros y mi grupo de amigos nos los gozamos espectacularmente Nos gusta vivir estas fiestas y gozándolas al 100% La Candela Viva Ellos vi que me enterraban La Candela Viva